Música Hablar en un TEDx es intimidante. Hablar en un TEDx después del Presidente de la República es otro nivel. Acompáñenme por favor a tomar una inhalación profunda imaginándonos que estamos contemplando el mar en alguna playa. Y exhalamos. Y otro más. Ustedes sabían que ese segundo respiro nació en el océano. La mitad del oxígeno que nos mantiene vivos es producto de la fotosíntesis de esos bosques submarinos, grandes extensiones de pláncton, que son estos microorganismos que absorben energía solar para fijar el carbono de la atmósfera. Al igual que un árbol, este pláncton debe ser fertilizado por nutrientes, los cuales absorben en grandes cantidades del excremento de las ballenas, mientras ellas migran por todo el planeta, montadas sobre esas carreteras y avenidas, que son las grandes corrientes del mar, que además están transportando el calor entre los trópicos y los polos, regulándonos el clima global. Por esas corrientes viajan también las larvas de los peces, esas que determinan a dónde se asientan las especies que son comercialmente importantes y que generan 100 millones de trabajos a nivel global en las pesquerías mundiales, la mayoría de esos en países en desarrollo. Esos peces además constituyen la fuente primaria de sustento proteínico para la mitad de la población del mundo y generan un comercio global de 150 mil millones de dólares al año y que continúa creciendo año con año. Y así como nosotros nos relajamos ahora pensando en el océano, 250 millones de personas en el mundo, eso es el equivalente de la población de Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo. 250 millones buscan anualmente las costas para su recreación, siendo el turismo marino la subsección de la economía turística que más rápido está creciendo. Pero la economía azul no es solo el turismo y la pesca. Si tomamos en cuenta todas las actividades y los servicios que nos provee el océano, la OSD calcula que la economía del océano genera un valor agregado bruto cerca del 5% del PIB global y que para el 2030 este número se va a doblar. Es tanto lo que recibimos del océano y nunca le damos el reconocimiento. Hasta se nos olvida que ahí fue donde nació la vida en el planeta. ¿Qué hacemos entonces nosotros a cambio para agradecerle? Cada año vertimos 8 millones de toneladas de plástico en el océano. Esto equivale a descargar un camión de basura a cada minuto en alguna parte del planeta. Costa Rica es responsable de 42 de esas toneladas cada día. 42 toneladas, eso es lo que pesa una ballena jorobada. Y la mayoría de esas toneladas provienen de objetos como las bolsas, las botellas, los vasos o las pajillas, que han sido utilizados solo una vez, pero duran 500 años en desintegrarse. Así como esas olas que veíamos van y vienen, inevitablemente todo lo que ponemos en el océano se nos regresa. A través de la acción del sol y la acción del mar, ese plástico se va descomponiendo hasta pulverizarse en forma microscópica que estamos ingiriendo en cada bocado de mariscos y de pescado. Pero nuestra imposición sobre el océano no es solo plástica. Las aguas residuales urbanas en muchas partes del mundo todavía no son apropiadamente tratadas para eliminar los rastros de nuestras acciones en tierra. Por ejemplo, los fertilizantes agrícolas que llevan grandes contenidos de nitrógeno causan algo que se llama la eutroficación. Eutroficación es cuando se aflora descontroladamente alguna de los microorganismos o algas que nosotros conocemos como mareas rojas. Esas mareas rojas son, en muchos casos, tóxicas y hay que vedar la pesca, generando grandes pérdidas socioeconómicas y preocupaciones muy serias de salud pública. Otro químico que agregamos de forma excesiva, pero tal vez no intencionada, es el dióxido de carbono. En su afán por balancear el clima, el océano ha absorbido un tercio de todas las emisiones de CO2 que se han producido desde la época preindustrial. Ese CO2, una vez diluido en el agua, está haciendo que se reduzca el pH, lo cual hace el agua más ácida, volviéndola esencialmente corrosiva para las conchas de calcio de muchos de los organismos en la base de la cadena alimenticia. Y como si fuera poco, no solo ausamos de su capacidad de absorber nuestros desechos dañinos, sino que también estamos llevando las actividades extractivas hasta el límite. Los estudios dicen que 90% de las especies comercialmente importantes están en su límite de ser sobreexplotadas o ya no dan abasto. Así como la metafórica gallina de los huevos de oro. Si no le damos tiempo a esas poblaciones para que se regeneren, estamos esencialmente matando la capacidad de que ese recurso exista en el futuro. El mar, generoso como es, está peleando todas estas batallas al mismo tiempo, simultáneamente, de forma acumulativa. Pero está llegando el punto en que simplemente ya no da más. Esta urgencia ha empezado a despertar al mundo. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas, lanzada en el año 2015, por primera vez reconoce este tema y lo pone en el mapa de las decisiones mundiales. En sus Objetivos de Desarrollo Sostenible se contempla uno, el número 14, que se encarga específicamente de proteger y preservar la vida bajo el agua. Sin embargo, en el año 2018, cuando se consultó con 3,500 líderes mundiales y se les pidió que clasificaran en orden de importancia los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el del mar cayó siempre de último. Muy por debajo de otras prioridades, como generar empleo y como la educación. Esta falta de desconexión demuestra que todavía no hemos entendido, no hemos captado, no hemos internalizado tanto que hace el océano por nosotros. Así como el clima y la biosfera, el océano es esa base sobre la cual se sustenta una economía sostenible, una sociedad justa y un planeta saludable. ¿Cómo vamos a pretender erradicar la pobreza si no tenemos trabajos generados por el mar? ¿Cómo eliminaríamos el hambre sin el sustento de las pesquerías? ¿Y de qué valdría lograr controlar la temperatura atmosférica si hacemos que dos tercios del planeta sea corrosivo? Pero hoy no es un día para contar malas noticias. Hoy no vengo aquí para escribir un obituario del océano. Hoy estoy acá para contarles sobre su maravillosa resiliencia y cómo la podemos aprovechar para revivir el corazón del planeta. Se está levantando un tsunami de esfuerzos, iniciativas y campañas que abogan por la conservación más responsable y la gestión marina. Por ejemplo, en nuestro país es cada vez más frecuente que hablamos que Costa Rica es más que 52 mil kilómetros cuadrados. Tenemos 10 Costa Ricas más allá afuera en el territorio azul. Y así como nuestro mismo nombre lo indica, somos ricos en las costas y quién sabe cuánto más en esas profundidades que se esconden y esperan a ser descubiertas. Un grupo de científicos costarricenses trabaja ahorita mismo en el Golfo Dulce de la mano de expertos mundiales trabajando en pioneras técnicas para reforestar los arrecifes coralinos que es donde nace un cuarto de las especies del mar. Y además Costa Rica, pionera lanzando esta campaña por la descarbonización, está no solo transformando y revolucionando su economía, sino aliviando esas emisiones de carbono que saturan a nuestro océano. Pero no caminamos solos en este transcurso. En la región latinoamericana, Chile y México son los grandes líderes en proteger áreas marinas protegidas, extensas áreas que son como una cuenta de bancos, de ahorros, donde se generan dividendos naturales que luego son aprovechados afuera de sus límites. Pero los países son dueños nada más de las 200 millas náuticas fuera de sus orillas. ¿Qué pasa más allá, más afuera? El 45% de la tierra es lo que se llama un bien común, el alta mar. Esas aguas internacionales que pertenecen a todos nosotros, pero como no están bajo la jurisdicción de nadie, son desprotegidas por todas las naciones. Hoy mismo, en las Naciones Unidas, se está negociando el Tratado de Altamar. 196 países del mundo están negociando nuevas reglas sobre cómo se va a proteger y utilizar sosteniblemente la biodiversidad que existe en los mares internacionales. Bajo esta sombrilla del tratado, será posible generar también áreas marinas protegidas en esos territorios afuera de la jurisdicción nacional. Y vamos a tener un marco legal bajo el cual se exijan estudios de impacto ambiental cuando alguna nación quiera extraer un recurso que pertenece a todos nosotros. Así como el Acuerdo de París envió una señal de que el mundo estaba listo para trabajar de forma unida y colectiva hacia la protección del clima, este nuevo tratado tiene la esperanza de unificar todos estos esfuerzos y demostrar que el mundo está consciente del océano. Pero todos estos retos, las escalas, las dimensiones del océano son tan enormes que hablarles de él por 10 minutos siempre se queda corto. Y estos esfuerzos de los cuales he hablado también de momento son insuficientes. Lo que les puedo regalar hoy es una palabra clave. Les voy a dar el secreto de cómo restaurar la salud del mar. Esa palabra es sumar. Esa palabra contiene toda la esperanza y todas las soluciones que necesitamos. Llegó la hora de sumar por el mar. Es hora de sumar historias, reflexiones intencionales para que en cada día estemos conscientes de todo lo que el océano significa para nosotros. Es hora de sumar alfabetización para que tanto nuestros ciudadanos como nuestros representantes estén mejor educados sobre todo lo que el océano hace por nosotros. Es hora de sumar esfuerzos desde los individuales hasta los colectivos para que bajo un paradigma holístico se le duelva la salud al océano. Sumar es la palabra clave porque sumar es un verbo que requiere acción. Sumar implica un trabajo conjunto. Sumar inspira optimismo. Sumar significa apropiación. En el momento que la humanidad sienta visceralmente que el mar es suyo que cada una de esas moléculas de oxígeno que fluye por nuestras venas y ese cevichito que nos gusta disfrutar proviene de allá ese día habremos internalizado que el océano fue nuestro pasado el océano facilita nuestro presente y además si lo protegemos será ese corazón que late fuerte regalándonos un futuro. Gracias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos